Siete vidas colgándome un hilo bien robado a ti Améreo y par de la suerte que a mí no me ha dejado ver El diablo es ciego que no tiene ojos, deja de temer Bajo la luz de la luna, Fidelio no hubiera casarte con él Cantos de brujas que queman romero en ollas de hielo y pavor En validez cada vez y calientan a hombres que mueren de otro Real, me inerte y cansando evidentes atacan contra un mismo dios Aquellos monstruos cantando brillantes y cercan al muestro dolor Canta la locura y daña la vida eterna Y esa libertad tan velas no es más que no cuerva atrás Vuela que en la noche grita negras tus ojeras Si amas a la muerte de fuego a tus que verás Y un gato negro no da mala suerte Hay madras de limpios que engañan a la gente La extraña se miente, dole la mente Invita una copa a tu amigo al amarte Echica las horas que quedan aquí Y al viento en el fuego un solcito de a ver Y un flor jojala una rosa temble Al poder rey valen la pierna Vuelva la locura y daña la vida eterna Y esa libertad tan velas no es más que no perdonha O en la tierra, la noche y grita niegas tus nojeras, si amas al amo el tren de fuego a tus generas. Gracias por ver el video. Gracias.